Hola amigos de Gol México. La selección mexicana Sub-23 disputó este jueves la final de la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ante su similar de Costa Rica, en un duelo de añeja rivalidad a nivel mayor y que se trasladó a la justa. El cuadro de Gerardo Espinoza fue el favorito para colgarse la bercea dorada en San Salvador 2023, donde la delegación mexicana dominó ampliamente el medallero y el fútbol quiso aportar su grano de arena en la tarea de finalizar en lo más alto. Edson Ayon se encuentra la pelota muerta en el área, grande. El error por parte de la saga costarricense, muy simple, muy fácil. Le regalaron la pelota a Ayon y en el área. Los mata el equipo mexicano. México ya tiene uno. Costa Rica de momento no tiene nada. Sí, ahí está. Lamentablemente no la pudo rechazar la pelota. Gerald Taylor sacan al central, sacan a Villalobos y queda muy desprotegido. El equipo por el centro, hay un error aquí puntual. Véanlo acá de Taylor, que no logra rechazar la pelota y pierde la marca Jordi Evans, que había estado en fase ofensiva en la otra acción, ¿verdad? Aquí es donde lamentamos las acciones que vemos del otro lado y la frase trilladísima, aquella del que no los hace nunca hacer. Bueno, la faceta es esa. Jordi Evans falla en la otra área, pues de la notación. Son este tipo de acarreos, pero ojo. El caño por parte de Kenneth Vargas, le queda la pelota. Partido, está. Enmarquela ahí. El caño. Cierra las papas. Que domina la pelota. Intentamos hacer algo. Aquí arrancó Kenneth, se hace el autopase. Se arranca Vargas. Ojo con Vargas. Se mete al área. Pide en falta. Dice el refri. ¡Opa! ¡Le monta ese señor, que no hay nada! Gritos desde la grada. Silvilos para el señor Filiberto Martínez. Tras esa acción, el híndigo Vargas. Me dirá, señor Montero. Sí. Para mí es falta. Falto. En dos encima, el pase. Al final le sale. Busca el mano a mano. Ojo con Ayón. Arrancó Ayón. Al final se le interpuso bien la marca. Ojo con esta. Quiera mano a mano. Venga Mora. Frente al marco. ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Otra vez! ¡Edson Ayón! El 17 mexicano. Salgar tuvo costa recense. Salió ahí un hora. En esta no tuvo nada que hacer. Y frente al marco. Totalmente solo. Edson Ayón. Doblete para el mexicano. Dos por cero. Nos está ganando México. Por la medalla de boda. Sí. Hemos perdido eficiencia con la pelota en la segunda parte. Los buenos rasgos del equipo con el que se finaliza la primera parte. Me parece que se han perdido. Aquí se despista la defensa. Guillermo Villalobos pierde. Me parece que ubicación del jugador que venía por este sector que es básicamente Almendra. Que es el hombre que recibe esta pelota. Que saca el pase. Centralizado hacia Ayón. Y Costa Rica. Y Soto. Soto zurdo. Brand derecho. Diestro. Aquí viene Soto. Le pega el marco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Andréis Soto! ¡Que arranco remate potente! Rompiendo cabezas, arrancando cuello. Pegadito al posto derecho, Eduardo García. ¡Gol! 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 ¡Gol!